¿Sabes por qué la gente no ha aprendido inglés? Porque el inglés se enseña mal. Punto. ¿Sabes por qué la gente no sabe jugar a videojuegos? Porque jugar a videojuegos se enseña mal. Puto. Nuestro único maestro en los videojuegos podrían haber sido los tutoriales. Pero es que los tutoriales están para saltárselos. Como los anuncios de mierda de YouTube. Al ver a este hombrecillo engominado, en esos 5 segundos que tardé en saltar el anuncio, pensé... ¿Quién nos enseña a jugar videojuegos realmente? ¿Cómo aprendemos a jugar? Tras varios estudios científicos y tras darle un ladrillazo en la cabeza a este capullo... ¿Un ladrillazo en la cabeza? FATALITY Comprendí cuál era la verdadera clave para aprender a jugar videojuegos. ¡Las hostias! Todos aprendemos a base de hostias en la vida y en los videojuegos. A nada un. A nada un. A nada un. La única verdad es que cada jugador se hace a sí mismo. Nos forjamos. Cada juego es un martillazo sobre una hoja candente que acabará determinando el tipo de viciado que eres. Por eso me he propuesto llegar al fondo de cada tipo de gamer. Sus comportamientos, costumbres, ratio de paja. Acompañadme en este inolvidable viaje a la verdad. Llamado Tipos de Gamer. Todo comenzó con el Big Bang. Después de miles de años de evolución, los primeros mamíferos poblaron la tierra. Y con ellos llegó una tribu conocida como los Saiyans. Jugaban videojuegos, pero cuando perdían la partida, su furia no conocía límites. Se cagaban en toda su putísima madre. Reventaban los mandos y todo lo que hubiera en un radio de 10 kilómetros. Su masa muscular incrementaba en un 300%. Hasta se volvían rubios y con los ojos azules al tener que contener semejantes niveles de ira al perder al mind. Llegando incluso a alcanzar un estado legendario. Conocido como el Super Saiyajin. He superado el estado de hiperguerrero. Nadie ha llegado tan lejos. Debéis perdonarme, me ha llevado un poco de tiempo. Aún no controlo muy bien el estado de megaguerrero. Si pierden es culpa del juego, del clima, del lag o de su madre que estaba riendo y se ha desenchufado el wifi. Pero nunca. Culpa suya. Aunque en el fondo saben que sí es culpa suya porque han manqueado, lo cual desenfada aún más. Hasta el punto de que las noches de luna llena se convierten en simios gigantes que destruyen todo a su paso. ¡Funciona, por favor! ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡Funciona! ¡No! ¡Maldición! Hola chicos, ¿qué tal? Aquí jugando... Jugando al LOL. ¿Cómo estáis hoy? Permitidme que ajuste un poco más la cama. A ver si... Así, mucho mejor. Mucho mejor, sí. Disculpad que hablo así, ¿vale? Pero es que el otro día haciendo directo en la piscina hinchable probándome bikinis. Me resfrié un poco y... Y así se me ha quedado mejor. Vale, pero no os preocupéis. Estoy bien. Aunque parezca que no estoy jugando, estoy jugando, o sea... Pero con mis tetas. La energía cinética que producen cuando las acerco al mando... Hace que se mueva y así puedo jugar. ¡Oh! Gracias por la suscripción de 9 meses, Ironmandingo69. Muchas gracias. Kawaii de su neve. Eso me recuerda. Como prometí ahora, procederé a introducir este pepino en mi boca. Pero Javier, te equivocas. Has sido demasiado lejos y no lo voy a tolerar. Eso es machista. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al canal del F del Lobo. El día de hoy voy a jugar a Jackie Chan. Va a ser un juego muy, muy bonito. Si es que es un puto crack, joder. Podéis hacer el contenido que os dé la gana. Podéis enseñar lo que os dé la gana. Toma esta fe y toma otro más. Y así ha estado victoria. Cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero hay otras plataformas perfectamente preparadas para ello donde hacerlo ya. Porque, madre mía, Twitch últimamente parece el club de striptease del GTA San Andreas. Es que ya ni gameplay, ni just chatting, ya hay gente que directamente ni se molesta en jugar. Que si quiero ver tetas ya no tengo ni que buscar en Google. Por suerte hay tías en Twitch que no necesitan recurrir a esto ni sentirse gamers para formar parte de la comunidad. Que simplemente les gustan los videojuegos. Y cogen Bloodborne y no solo juegan mil veces mejor que tú o que yo juntos. Se hacen un speedrun en tu cara o juegan Dark Souls 3 sin que les toquen. No sé vosotros, chicos, pero a mí me pone bastante más cachondo ver como alguien se pasa Dark Souls que toda esta mierda. Cuando Dios creó el mundo, decidió crear a una raza de seres superdotados. Soldados de élite indestructibles que estuvieron allí, en los mismísimos orígenes del tiempo. Con la primera moneda en la mano. Cuando se creó la primera máquina arcade del Metal Slip. Vieron nacer a SEGA, Nintendo y todas tus franquicias favoritas antes de que tú aprendieras a caminar o hablar. Yo estuve allí Gandalf, yo estuve allí hace 3.000 años. Seres tan poderosos que no necesitan ni trucos ni guías para darte por el culo. Estoy hablando de los Old School Gamers o los Putos Pro. Pueden pasarse Bloodborne con una mano mientras con la otra se tiran a tu madre. Joder, si has jugado a Dark Souls probablemente en algún momento hayas consultado las guías de Powerbacilla. That's quite big. Son como esos personajes de anime que despiertan después de mil años y que podrían matarte con solo pensarlo. Es de más de 8.000. Se saben todos los trucos, todos los datos, conocimientos. Son una jodida enciclopedia de cada juego y se han pasado todos los títulos más difíciles en los modos imposibles. De hecho, si alguna vez ves a dos pros luchando por ver quién sabe más cosas de un videojuego, aléjate de allí cuanto antes porque es como ver a dos dioses combatiendo a muerte. Y el que podría acabar muerto eres tú de la onda expansiva con la primera hostia. Estas entidades divinas despiden una fuerte potencia sexual por cada uno de sus poros y pueden ser extremadamente atractivos. Enséñame lo que saben hacer esas manos. ¡Mira lo que sé hacer, joder! ¡Dios! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Os acordáis de los Power Rangers cuando se juntaban y metamorfoseaban todos juntos? Pues cuando vas a jugar con tus amigos es lo mismo. Está el Pro, el de las skins de Tia y, bueno, el de Lug. El de Lug es especial. Es muy especial. Los putos camperos de mierda, esos que tienen un chalet en un punto del mapa y de ahí no se mueven hasta que termina la partida. ¿Qué tal? ¿Cómoodo? ¿Todo bien? ¿Te traigo un tentempié, unas patatitas mientras me revientas la puta cabeza cada vez que me asomo? Suele ser la misma persona que te roba las kills cuando está en tu equipo o el hacker de mierda de la partida. Pero no hay mayor satisfacción que la de reventar a un campero por detrás. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir! Los mancos, los noobs, jugadores que perdieron sus manos y prácticamente todas sus extremidades y desde entonces deben jugar con los muñones, inexpertos y constantemente vírgenes de todos los juegos existentes. Y que te van a preguntar todo lo que tienen que hacer a cada puto segundo. Es como ese personaje en las pelis de guerra que es nuevo en el batallón. Se llama Billy, tiene mujer e hijos y ya sabes que Billy va a morir en cinco minutos porque va a pisar una mina. Son malos, muy malos y cuanto más se intentan mejorar son incluso peores porque son unos putos mancos. Frank de la Jungla, Bear Grylls, Magallanes, Dora la Exploradora. ¿Ustedes van a estar, ¿eh? ¡Ahí, a tu derecha! ¡Pinche niña cierra, a tu derecha! Todos ellos son jugadores del tipo Explorador. Jugadores que ahorran cada maldito recurso y lo exprimen al máximo. Y que si tienen que comerse 200 frutas para recuperar salud, en lugar de tomarse una poción, lo harán. Son farmeadores natos. Pueden tirarse 300 horas en el tutorial de un RPG farmeando non-stop para ser nivel 100. Necesitan explorar cada puto rincón del juego porque si no se mueren... ¡Nunca! ¿Qué haces, Sebastián? No, no. ¡No! ¡Nico! ¡Ataque! ¡No! Y para ellos no es ningún juego. Quiero jugar a un juego. ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas. Cuando pierdo una RPG me jode que flipas. Porque no es un juego. Un juego lo será para ti, que eres un nóname de mierda que no ha conseguido nada en la vida. Para mí no es un juego. Sin importar cuántas veces ya hayan pasado el juego. Eso sí, si te ven jugar a ti son peor que un grano en el culo. Porque te van a reprochar que no cojas cada ítem que veas. Que no vayas por donde te dicen y te repetirán constantemente que eres malísimo. Sí, pero clásico, pretexto de puta. ¡A que se mato! En los bajos fondos del gaming. En las alcantarillas más bajas de la sociedad. En el pozo de podredumbre más infecto. Las ratas llevan allí a los bebés que secuestran y crían a unos seres espantosos. Cuyo mero sonido sería capaz de ponerte la piel de gallina. Estoy hablando de los horribles niños ratos. Su leyenda es tan cierta como la de Slenderman o César Blue. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Respiran en el micro como si fuera un trozo de queso. Y dejan impactantes cacofonías cuyos mensajes se helarán la sangre. ¿Por qué no se mueren? ¿Pero por qué son así? ¿Sus padres les pegan? ¿O no les parten la carita lo suficiente? ¿Cuál es el verdadero misterio detrás de todo esto? Por culpa de esos malditos videojuegos, mi hijo se ha vuelto muy violento. Se la pasa jugando todo el día y cuando lo quiere interrumpir me ha querido golpear. Tengo mucho miedo, Laura. Ayúdame, mi familia se está desmoronando. Estás todo el día con el videojuego. ¿Qué videojuego me dices a mí? ¿A tu padre no se le ha apoyado nadie? No le levantes la mano a tu padre. Escúchame, calvito de mierda. Porque yo soy su padre. Y las cosas son así. A lo mejor es porque sus padres son gilipop. O bueno, también todos tenemos a ese amigo que es incapaz de tener la boca cerrada cuando come. Y es que puedo sentir hasta las migas. Y hasta como tragas el puto sándwich en mi oreja, tío. Hace mucho tiempo, bla bla bla, la PC Master Race para los elfos, la Switch para los enanos y el resto para los que quedaban. Pero como somos gilipollas, no tardamos en compararnos los penes para ver quién la tenía más grande. Y así nació la gran guerra de consolas. O discutir todo el santo día por ver qué puto videojuego es mejor porque mis gustos son los únicos que deben tolerarse. Mi opinión es la única verdad absoluta y la de todos los demás es una mierda porque no tienen ni puta idea. Si eres fan de algo, debes defenderlo a muerte, con o sin argumentos, por qué te ibas a reír de lo que te gusta o aceptar la parte de razón que pueden tener los demás. No, tú no te inclinas ante nada ni nadie. Y es que hemos llegado a un punto en el que estamos completamente perdidos. Es el fin de la humanidad tal y como la conocemos. ¿Hemos olvidado acaso lo que son los videojuegos? ¡Joder! ¿Qué hacen todas estas botellas aquí? ¿Quién eres tú? Hola chicos, soy Mutsuka, el amigo de los niños. ¿Dónde coño estás? Aquí en mi estación de combate, que también casualmente es mi habitación. ¡Hijo de perra! ¿Por qué coño tuviste que irte? La gente está más tonta que nunca. Les ofende cualquier mierda. Están perdidos. No, no, sí, lo he notado. Te necesitamos más que nunca. No tengo ni puta idea de estas cosas. ¿Qué puede hacer un imbécil como yo? Vamos a hacerlo si es. ¿Te has enviado que no sea franco tirado, por favor? No entiendo, ¿qué intentas decirme? ¿De verdad es tan capullo? ¡Asqueroso! ¡Hijo de puta! Este juego es una mierda como un piano. Amigo, pero vamos, chavos, ¿para qué quedamos? ¡Me cago en Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Un oso! ¡Quién al oso! ¡Quién al oso! Yo te enseñaré lo que debes decir. Pero, y el pero... ¡Pero! ¿Quién hizo al hombre testigo de prodigios? ¿Quién logra evadirnos de nuestra realidad cada vez que pulsamos el botón de estar? ¿Quién nos ha hecho derramar lágrimas de felicidad o de tristeza? ¿Acaso no son los videojuegos? Sin importar en qué consola o plataforma juguemos, todos hemos sido testigos de la grandeza de todos aquellos juegos que tomaron nuestra mano y crecieron con nosotros. Videojuegos a los que volveremos eternamente una y otra vez. Aunque seamos ancianos y ya no tengamos fuerzas para sostener ese mando, jamás podrán arrebatarnos lo que fuimos en cada partida. Recordad siempre que lo que te puede hacer sentir un videojuego, todo cuanto te puede ayudar a superar en esta partida, es exactamente lo mismo que ha podido sentir otra persona que los ama casi tanto como tú, como yo. Porque esto no es un juego. Amamos los videojuegos. Y eso es lo que nos hace iguales a todos al cargar partida, al llegar a casa después de un duro día de trabajo. El instituto de tener un día de mierda y querer acabar con todo. Lo que nos permite evadirnos. No somos gamers, ni frikis, ni viciados. Solo personas que aman esto con todo su corazón. Dale a like, seas el tipo de jugador que seas y suscríbete para ser solo de los que amarán los videojuegos para siempre.